Para culminar ya esta parte, debo decirles que mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales. Y tengo la sensación con estas frases que de lo que se trata aquí es de intentar hacer parecer que los magistrados de este tribunal están para defender la unidad de España. Porque si no es imposible entender estas frases. Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces en todo caso, no hagan de salvadores de la patria porque de esto no va este procedimiento. Valga por adelantado que yo no quiero importunar a su majestad, válgame Dios, no es mi propósito, pero ya lo expliqué. Porque creo que el tribunal comete un error cuando dice que la declaración de su majestad está prohibida por el artículo 411 de la ley rituaria. Yo, una cosa es prohibir y otra cosa es estar exento. Y por tanto, exento no significa que se prohíba su declaración. Yo creo que el tribunal debería exponerle a su majestad el rey que hay unos señores a los que se les juzga por delito de rebelión y sedición y que el ministerio fiscal en su escrito de conclusiones, páginas 120 y 121, utiliza como elemento incriminatorio el discurso que su majestad el rey emitió el 3 de octubre del 2017 a toda la ciudadanía. Pues yo creo que es razonable, es lógico y normal que si las acusaciones o la acusación pretende utilizar el mensaje del jefe del Estado en contra de mis mandantes, que mis mandantes tengan derecho a que alguien en su representación y defensa pueda interrogar a su majestad sobre lo que dijo el 3 de octubre, pero también especialmente sobre aquello que no dijo el 3 de octubre. ¡Gracias!